No pato, no pato para mi Hey la gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Esta semana saldremos a la calle a hacer algunas preguntas Nos muestra acompañando Renzo y creo que Walton Pero Renzo así seguro ya nos está esperando ahí en la plaza para grabar las preguntas Y espero que les guste y más o menos es así Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Disculpe, quería hacer una pregunta ¿Qué opina de que en Perú se quiera legalizar el matrimonio heterosexual? Ah, bueno, este, mi opinión, yo no creo que esté de acuerdo No, no creo Por lo que, este, veo que va contra esas normas de familia, ¿no? De costumbres, capaz, ¿no? Que todavía es algo que debemos conservar, yo pienso eso Y, o sea, si usted tuviera un hijo heterosexual, ¿lo apoyaría o no lo apoyaría? De hecho, que tendría que apoyarlo Aunque, de todas maneras, lamentaría esa situación, ¿no? Pero tendría que apoyarlo Por nada, yo dejaría de lado mi hijo si es Ahora, otra pregunta ¿Usted es heterosexual u homosexual? ¿Quién? ¿Usted? ¿Es heterosexual u homosexual? Heterosexual se supone cuando estás con otra persona normal, con una pareja o una mujer, ¿verdad? Ya, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Gracias Señora, tengo usted muy buenas tardes, disculpe que la moleste ¿Qué opina usted que el presidente Ollantumala está legalizando el matrimonio heterosexual? No, no estoy de acuerdo, porque es un mal ejemplo para la población, para la ciudadanía Digamos que una de sus hijas, si es que tiene hijas, tiene un bebé heterosexual, ¿lo apoyaría? Bueno, depende como es ¿Pero es su nieto, no lo apoyaría? No Claro, ¿no? Bueno, depende de un nieto, bueno, pero que se case en la unión civil, no sé yo ¿Usted es heterosexual o homosexual? Yo soy mujer Pero es igual para ambos Claro Bueno, soy una mujer que tiene que casar con otro hombre, ¿no? Para formar un hogar ¿Para qué casarse entre mujeres cuando también es un mal ejemplo? Listo señora, muchas gracias Hola, ¿qué opinas acerca del que en Perú se está legalizando el matrimonio heterosexual? Mmm, me parece bien ¿Te parece bien? Sí ¿Por qué? Porque también tienen los mismos derechos ¿Tú crees que tienen el mismo derecho? Los homosexuales ¿Heterosexuales? Sí ¿Qué derecho tiene? Lo mismo que todos ¿Para ti qué es un heterosexual? Heterosexual ¿Qué opinas de que el presidente de Iván Tumala esté legalizando el matrimonio heterosexual? Ah, que... ¿Qué opinas de que el presidente de Iván Tumala esté legalizando el matrimonio heterosexual? Bueno, que está mal ¿Por qué tiene que ser acá? Yo no estaría... El matrimonio de los bisexuales y de los gays, no me gustaría ¿Si tu hijo sale heterosexual, no lo apoyarías? No... Bueno, no sé Yo con esto acabo Yo creo que me definas que es heterosexual y que es heterosexual ¿Heterosexual? ¿Homosexual? Creo que son de los hombres que están, este... Hombres que se atraen a los hombres ¿Heterosexual? ¿Qué es lo que te he preguntado yo? ¿Matrimonio heterosexual? ¿Qué opinas de que el presidente de Iván Tumala esté legalizando el matrimonio heterosexual? ¿Matrimonio heterosexual? ¿Qué opinas de que el presidente de Iván Tumala esté legalizando el matrimonio heterosexual? Pero... Heterosexuales entre varón y mujer, así que es normal Está bien, estás atenta Hello Hola amigo ¿Cómo estás? Muy bueno ¿Qué opinas de la comida peruana? Está bien ¿Te gusta? Sí ¿Qué opinas del ceviche de pato? No pato No ¿Te gustan los patos? No patos ¿Te gustan los pescados? Sí, pescados ¿La cabrilla? No, las cabrillas ¿Te gustan las cabrillas? Vegetarianos Buenas noches ¿Qué opinas acerca de las personas vegetarianas que están comiendo vegetales? Sí Tienen que llevar un regimen alimenticio de puros vegetales, ¿para qué van a comer animalitos? Claro, por eso le pregunto, ¿qué opina usted? Que no deben de comer animalitos, deben comer puros vegetales Ya, gracias Hola, buenas noches Disculpa, quería hacerte una pregunta Si por ejemplo una persona es vegetariana, ¿está bien que coma galletas animalitos? No ¿Por qué no está bien? Porque tiene azúcar ¿Pero qué tiene que ver el azúcar con los vegetales o con las carnes? Porque es una cosa chatarra Ok, ¿tú comes galletas animalitos? No ¿Por qué no comes galletas animalitos? Bueno, porque en mi caso no lo venden ¿Por tu casa no lo venden? ¿Pero si lo vendieran comerías? Sí, claro Son ricas, ¿no? Sí, son ricas Gracias De nada Gracias De nada Ok, gracias De nada ¿Qué opinas que los vegetarianos están comiendo galletas animalitos? Pobres animalitos Pobres animalitos ¿Eh? Debería estar en contra de la ley contra los derechos de los animalitos de galleta ¿Y tú comes galletas de animalitos? No, porque soy vegetariana y no como animalitos de galleta No comes ¿Por qué no? Porque los animalitos de galleta sienten O sea, porque están Del 1 al 10, ¿cuál es tu galleta favorita? La galleta de agua, porque también me quita la sed ¿Y del 1 al 10? 20 Pero es del 1 al 10, no del 20 Es que no acabé inicial, no terminó de contar tampoco Buenas noches Buenas noches ¿Usted es amante de los animales? Sí ¿Entonces qué pasó en 1988? En 1988 no estaba vivo yo Gracias Bueno gente, espero que les haya gustado el video Espero que les haya sacado una risa Y si te gustó, compártelo Y si no También Y si no También Si te gustó, dale like y suscríbete Ya acuérdate que en nuestras redes siempre la estamos bajando acá como en Facebook Que estamos subiendo cortos también diarios y... Diarios no Carnavales No, diarios cada semana Ya estamos subiendo Diario cada semana Y también están nuestros snap Que ahora para que sea más fácil que nos agreguen va a estar acá el mío pop Va a aparecer 3, 2, 1 Desapareció Y acá el de mío Él no tiene snap El de los 3, 2, 1 Ahí Agreguenme a WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat Unos saludos especiales para el canal LikeOMG Así nos pidió saludos, así se llamaba su canal esta video Quiero recomendarles un canal de un amigo que sube cosas de carreras y te gustan los autos Acá estás, R.P. Borges, fotógrafo Eh... Vean click Va a estar hasta el final de los saludos estos Vean click También agradecerle a una chica Alexandra Conchalla Navarrete Que nos mandó unas fotos por la página que las editó Estaban muy bonitas Nos gustó mucho Y también un saludo por unas amigas Belén Valladares, Carla Flores Para un amigo Javier de la Cruz Y acá veo los saludos que esperan muchos 1, 2, 3, 3 ¿A mí? ¿Para acá? Ah, no, soy tunda Un saludo para la mamá de Lobo que nos está viendo todos nuestros videos Un saludo para Claudia Quevedo Para Flor de María Y para Marlene Y yo mira, un saludo muy especial para ti Y nada más Un saludo para mi enamorada Un saludo para mi suegra Un saludo para mi abue suegra Un saludo para también Para anhelarse que mi amiga no la veo hace ufff años Que se salió super bebé Que se salió super bebé ¿A quién hablas? No vi al final ¿Ves 6-2? Sí ¿Por qué te descargas la aplicación si tienes filtros? ¿No crees que eres bonita a lo natural? Las cucarachas son los únicos animales que sobrevivirían a una bomba nuclear ¡Amigo! 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 ¡Amigo!